¿Tienes que algo tiene que ver eso o cómo lo ves tú? ¿Qué te puedo decir? Dirigencialmente creo que no somos de las mejores federaciones, con todo el respeto lo digo. Y eso creo que lo sabemos todos. No somos de las mejores federaciones. Hemos tenido complicaciones desde años anteriores. No solo con el señor Lozano. Con todo respeto lo menciono. Hemos tenido anteriormente, en su momento con el Dr. Burga, Nicolás Delfino. Hemos tenido complicaciones. Entonces sería bueno que se mire para mejorar, no para ir para atrás. Entonces si nosotros pensamos en mejorar y que tanto hablan de equilibrar el campeonato, equilibrémoslo pues. No para abajo, sino para arriba. ¿Qué te genera que vaya a haber más? Que haya problemas por ejemplo internacionalmente. ¿Desde cuándo está el VAR? Con todo respeto le digo. La primera fecha de clausura. Ya. En el 2019, yo no estaba en Alianza Lima. Binacional. Binacional, jugó con Alianza, hubo VAR. Ya. ¿Qué pasó? ¿Y por qué el 2020 no hubo? ¿Y por qué el 2021 no hubo? ¿Y por qué el 2022 no hubo? ¿Y por qué en el 2023, a mitad del campeonato, se iba a haber? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sospecho que no va a haber? No, yo no tengo que hablar. Solo estoy poniéndolo... Ahora les... Yo solo quiero que el fútbol peorano mejore. Si esta es la manera de mejorar, y que no se le pede también a los árbitros, porque como lo dije la otra vez, comentándolo, si no se les da a los árbitros las armas necesarias, si no le dan, es un poco complicado muchas cosas. Entonces, Alianza no va a poner excusas de nada. Acá Alianza ha jugado, perdió, lo van a criticar, hemos hecho bien en interno o mal, eso es cuestión de nosotros y que es nosotros. Pero como vuelvo a repetir, ¿de cuándo está el VAR? Entonces, recién lo van a poner a mitad de año de 2023. ¿Qué pasó? Ahora, ¿qué pasó? Hay otro lesionado en Alianza, veíamos a Sabas que salió con una fe de la lesionada. Sí, Yosemir. Fue una mala pasada, Yosemir, no fue una mala pasada, no en Alianza, no, porque se han lesionado varios en este periculo. Sí, siempre las lesiones perjudican al equipo, ¿no? No, sea quien sea. No, Sabas, puede ser X y Y, siempre van a perjudicar. Pero para eso están los demás compañeros, para poder suplir. Y para eso todos competimos por un espacio en el equipo. Entonces, sí lamentamos la lesión de él como de otros compañeros. De Andrade, en este momento Gaby está tocado, y muchos compañeros porque son piezas importantes todos en Alianza Lima. Entonces, juegue quien juegue, nosotros queremos que les vaya bien por Alianza Lima. No por lo personal que también es importante, ¿no? Pero bueno, cuídense, buenas noches.